La red, que tiene esta red. Fue la bienvenida de Maduro al nuevo vicepresidente. El actual gobernador de Aragua, de origen sirio-libanés, no solo tiene credenciales políticas, también se le ha vinculado por el gobierno de Estados Unidos al extremismo islámico, el narcotráfico y el lavado. Su tarea principal será combatir la inseguridad y a los contrarrevolucionarios. La lucha contra los terroristas de la extrema derecha, Tarek. Terroristas, ríndanse. Y Tarek los conoce y tiene los ganchos listos, compadre. Y así respondía quien ha sido uno de sus hombres de confianza. Y ratificarle, presidente, hermano, nuestra lealtad absoluta a un digno hijo de Chávez. Doce nombramientos en ministerios estratégicos siguieron al del vicepresidente. Maduro sacó de sus estados a tres gobernadores y de sus curules a cuatro diputados, dejando la bancada chavista con pocos de sus nombres más fuertes. ¿Lo juran ustedes? Sí, lo juran. Diosdado Cabello, quien no va a la asamblea desde febrero de 2016, quedó fuera de la lista para nuevos cargos. Estos cambios se dan en vísperas de la instalación del nuevo periodo legislativo. La asamblea nacional escoge nueva directiva este jueves y su presidencia pasa a manos de Julio Borges. A quien el presidente reta desde ya. Y yo espero que Julio Borges, que empeñó su palabra, la cumpla. Él me mandó a decir, ya el viejito loco se va, ahora vengo yo y yo sí voy a dialogar. Y cree saber el destino del parlamento en su segundo año de gestión con mayoría opositora. Lo que está es rumbo a la autodisolución y a la convocatoria de nuevas elecciones. La nueva directiva corre el riesgo de ser acusada por usurpación de funciones, pues el Tribunal Supremo de Justicia aún mantiene que está en desacato por juramentar a tres diputados indígenas suspendidos. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González, Univisión.